Estamos con un colega también, comunicador, periodista Lalo. ¿Qué te parece la respuesta del pueblo a la llegada de Pedro Castillo aquí a Santo Tomás? Sin precedentes, la primera vez en la historia de Chumivilcas que un candidato presidencial haya convocado a tanta gente. Multidentitaria gente que estaba ocita en la provincia de Chumivilcas, capital de la provincia de Santo Tomás. Vemos que ha visitado bastante gente desde los ocho distritos, el nuevo distrito de Pulperas, comunidades, han venido desde Charihuacho, Jaquira. Es bastante increíble que un candidato que no ha sido tan promocionado haya convocado y haya conquistado el sentimiento de todo un pueblo como es la provincia de Chumivilcas. Muchas gracias Lalo por la bienvenida, muchas gracias. Yo quisiera, traigo el saludo de mi pueblo de Chota, traigo el saludo de mis hermanos ronderos para todos y cada uno de ustedes y traigo el saludo de Perú Libre, traigo el saludo de aquellos niños que no tienen voz, de aquellas familias en la orfandad, traigo el saludo de aquellas personas que viven a la espalda del Estado, aquellas personas que consideran al Perú profundo como el patio trasero del Palacio de Gobierno. Traigo el saludo de esas madres que tienen que amarrarse el estómago y tienen que rascar la olla para saciar el hambre de sus hijos. Y muchos de ustedes están acá conmigo. No cesará nuestra lucha, aunque se apague nuestra voz. Y en nombre de Tupajamaro, vengo a este pueblo valiente y aguerrido del Cusco, su provincia de Chumivilcas, a notificarla a esta empresa minera abusiva que el pueblo, a través de Perú Libre, el 28 de julio, tendremos que ponerle su tope en cuanto asumamos el mandato. ¡Primero el pueblo! ¡Lugente, pueblo presidente! ¡Lugente, urgente, pueblo presidente! Queridos hermanos, ¿cómo no sentirme comprometido cuando los pueblos nos unimos? Hay algunos cascarones políticos que dicen Pedro Castillo me está quitando mi plataforma de gobierno. Me está diciendo ¡Ah, me ha quitado mi plan de gobierno! Yo también quiero irme al lado del pueblo a decirle que le voy a devolver su educación, su salud, después que han estado 18, 20 años como congresistas, otros haciendo fortunas por otros lados, su dinero por Panamá, por otros lados, y acá lo que venimos a pedirles a ustedes que el Perú no se arregla a cañonazos. El Perú no se arregla con violencia. La verdadera herramienta para sacar adelante a nuestro pueblo es esta. El ápiz de la cultura. ¡Bravo! ¡Bravo! El último de la vocación. ¡Argente! ¡Pero presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Pero presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Pero presidente! Con esta herramienta, el 11 de abril, entraremos a una nueva etapa en el Perú. Abriremos las puertas, no solamente de Palacio, sino de todos los pueblos para entrar a una verdadera independencia. Basta de saquear al pueblo peruano. Basta de someterlo en el silencio y basta de desigualdades a nuestro querido pueblo peruano. Nos han mencionado que el Perú es rico, es cierto, pero no llega y no se ve en los bolsillos del peruano, no llega al estómago de las familias, no llega a los hogares. Compañeros, acabo de ser notificado que hay que mantener el distanciamiento. No sé si nos podemos separar un poco más, porque si no, voy a dejar de ser oso de la palabra y me voy a retirar. Los chumbivircanos somos inteligentes, hay espacio más allá. Por favor, si no veo que se separan un poco más atrás, voy a lamentar, no me voy a dirigir a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, hermanos. Primero es su salud. Compañeros, estamos en un estado, los que me acompañan acá también, por favor, hay que mantener nuestra distancia. Muchas gracias. Un pueblo educado jamás será engañado. Muy bien. Mientras más tomamos distancia, mejor nos escuchamos. Pido que bajen la bandera para poder visualizar a los compañeros que están al fondo. Gracias, hermanos. Compañeros, hermanos, quien nos habla es un maestro que trabaja en una escuela rural en el campo, en una comunidad y traigo el saludo de mi pueblito, de mi comunidad de Puña, de mis padres, de mi familia. Mis padres son iletrados, soy hijo, soy hijo, soy el tercer hermano de nueve hermanos y mis hermanos están allá. Son ronderos, están en la chacra. Nosotros madrugamos a las cuatro de la mañana y vamos a morar el ganado. pero yo quisiera decirles que no solamente soy chacrero, soy agricultor y soy maestro, a mucha honra, también soy rondero. Yo hago mi turno de ronda. Y también he estado en la lucha desde el pueblo con los maestros, cuidando allá los colchones de las acuíferos, cuidando allá que no nos exploten esta laguna de compra. Nos hemos identificado con la lucha del pueblo y desde Zumbivicas nuestra identificación y nuestra solidaridad, nuestro saludo a los transportistas de Perú que el día de hoy están haciendo una jornada de lucha. Hace dos o tres días se han instalado una mesa de diálogo con el gobierno y aún no hay ningún resultado. Están pidiendo que baje el combustible porque los costos para llevar nuestros productos hasta Lima ¿a quién le afecta? Al pueblo. Compartan la transmisión. Pedro Castillo se dirige a la población de Zumbivicas aquí en la plaza de armas de la capital de los gorilazos. Y ven, por ejemplo, que hay un número insignificante, un número interminable de peajes a estos camiones que lleva a nuestra papa a nuestros productos les cobra de Calima les cobra por un camión 500 soles. Imagínense dos camiones, 10 camiones, 100 mil camiones. ¿A dónde va esa plata? ¿Y ustedes han visto cómo están las carreteras? Está normal. Entonces, queridos hermanos, las luchas del pueblo no las miramos desde la pantalla, no las miramos desde la vitrina y aparecemos como candidatos al Congreso a decirte voy a salvar tu plataforma de lucha, tus necesidades. Nosotros sentimos en carne propia cuando duermes en las plazas, cuando vas a reclamar por los hijos de nuestro pueblo, por los maestros, por los médicos, te reciben con el rochabus, con la bomba, con perdigones, con escudos. Nosotros seguimos con esas huellas en las espaldas y en las piernas de esas agresiones. Y desde Chumbivitas vengo a pedirles hermanos que me apoyen a lanzar un mensaje a la gran oligarquía, a los millonarios. Basta de engaños al pueblo peruano. Cuando yo me conducía a Chumbivitas he encontrado una flota de camiones y preguntaba a los a los que veníamos juntos. Yo pensaba que llevan ganado, pensaba que llevan papas, pensaba que llevan queso. ¿Y qué cosa llevaban? Llevan el mineral. Llevan la riqueza de nuestra tierra. Las empresas transnacionales están facultadas para seguir saqueando a nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque esta constitución que se ha hecho de espaldas del pueblo los ha facultado bajo los contratos ley. En el artículo 62 de la constitución política están contemplados los contratos ley. Que esos contratos no se pueden revisar, no se pueden cambiar y no se pueden modificar. ¿Y saben quién la puede modificar? El pueblo. El pueblo. Chumbivitas y el Perú entero la tienen que cambiar. No sé que no se ven pero para cambiar las cosas pero para cambiar las cosas tenemos que dar muestras de transparencia de honestidad de lealtad tenemos que dar muestras de austeridad de respeto a nuestra familia de respeto al pueblo empezando por nosotros mismos. Nosotros asumiendo el mandato vamos a renunciar públicamente al sueldo presidencialista al sueldo vitalicio es necesario conducir los destinos del país solamente con un sueldo de maestro urgente urgente pero presidente urgente urgente pero presidente ¿Cómo puedo decir que soy del pueblo presidente? ¿Cómo puedo decir que soy un gobierno democrático si me como y succiono el sudor del pueblo con un sueldo jugoso con asesores bien pagados mi comida llega a la mesa el periódico los zapatos la cartera la secretaria y la secretaria tiene otra secretaria pintándose las uñas y los niños en la punta del cerro no tienen internet los maestros desamparados mire de compatriotas asfixiados de los hospitales eso tenemos que cambiarlo y voy a cambiar diciéndole a mis candidatos al congreso que serán elegidos por ustedes pero no para ir a dormir a una curul y no solamente para que vengan a poner una oficina acá y a poner un asesor que le piden un documentito todavía a la secretaria cuando viene tu congresista una llamada telefónica y no callan al pueblo eso tiene que terminar y vamos a empezar bajando el sueldo de los congresistas a la mitad y el sueldo de los congresistas no somos uno no somos dos no somos dos a uno solo dos compañeros y lo más importante que hay que hacer en este espacio hay que trasladar el poder al pueblo asumiendo el mandato el 28 de julio vamos a convocar inmediatamente a un referendo nacional para que el pueblo consciente inteligente vaya a las urnas para facultarle al gobierno o no de que es necesario cambiar esta constitución política del Perú una vez que el pueblo se manifieste y el pueblo nos faculte a través de este referendo instalaremos en un plazo no menor de seis meses la asamblea nacional constituyente para que los subivircanos estén presente en la asamblea nacional los juzgueños los agricultores los ganaderos las amas de casa los transportistas los maestros las enfermeras el pueblo esta asamblea tiene que tener participación popular para que a partir de ahí empecemos a elaborar la primera constitución del pueblo peruano no somos uno no somos dos no somos dos a uno a dos a ver vamos a cambiar esa parte que dice eso lo decíamos nosotros los maestros en la plaza San Martín ahora vamos a decirlo con más garra yo lo voy a anunciar y después ustedes me avisen me acompañan no somos uno no somos dos ahora todo el pueblo a una sola voz ¿se entendió? no somos uno no somos dos ahora todo el pueblo a una sola voz no somos uno no somos dos ahora todo el pueblo a una sola voz muchas gracias conmigo ahora una vez instalada la asamblea una vez instalada y redactada nuestra constitución el gobierno tendrá toda la facultad de ordenar al país primero tenemos que trasladar a esa asamblea también un tema muy importante ¿cuál es el problema de los problemas en el Perú? la corrupción hay corrupción hay corrupción en los gobiernos regionales hay corrupción en las alcaldías en las municipalidades distritales provinciales regionales congresistas la defensoría del pueblo en el tribunal constitucional en los ministros en el gobierno central la corrupción es el gran problema que tiene el Perú de cara a Vicente Nariz nosotros lo que tenemos que hacer es que estos corruptos hay que darles la muerte civil y que y que y que pagan al Perú todo el dinero que se ha robado un corrupto no puede ni siquiera ser nuestro gobierno ni siquiera ser presidente de APAFA porque se roba la pata de los padres familia queridos hermanos y hay que trasladar a la asamblea nacional constituyente para que se debata y se analice el pacto de San José para terminar con todas estas lacras en el pueblo peruano queridos hermanos queridos hermanos nosotros lo que más nos falta es el tiempo vamos a regresar al curso porque tenemos que irnos a otra provincia a otra región queridos hermanos una vez que tengamos la constitución hecha por el pueblo el gobierno estará facultado para recuperar lo que tiene el Perú no más pobres en un país rico dice nuestro lema y empezaremos por recuperar el gran de camisea para nacionalizar y darle a todas las familias del pueblo peruano recuperar el oro el índice que acaba de darse a otros países el uranio hay que recuperar la soberanía nacional el aire el aire pebado es ajeno el suelo también el mar también la selva igual los ríos no sé no sé es ajeno el aire pebado